¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los argentinos en general y a los cordobeses en particular quiero hacer una salvedad que me parece que es oportuna respecto a la responsabilidad de los dichos de los conductores quiero decir que yo me hago únicamente responsable de lo que yo digo no me hago responsable de lo que dice el señor ¿Por qué? Bueno, los motivos ustedes los entenderán rápidamente Dicho esto, ¿cómo está amigo de David? ¿Bien? Magnífico, sobre todo con la aclaración que hace que termina con cualquier confusión no tengo nada que ver con usted Bueno, muy bien Dicho esto, comenzamos el programa ¿Fuero anticorrupción? Estiaretti dice que hay que mantenerlo los otros dicen que hay que sacarlo dicen un montón de cosas En realidad Estiaretti no lo ha escuchado decir nada porque no lo escucho porque no habla porque además en la política hay una premisa que normalmente se cumple el que habla, el que gana, el que va ganando no habla, porque no tiene necesidad de hablar quiero decirles que las elecciones le digo a todos Hay que ver si gana No, espere un poquito Vamos a hacer una proclama acá Vamos a hacer una proclama Esto es una proclama, ¿ok? Proclama en Córdoba estado de situación No hacemos responsables los dos La elección ya se terminó Ya se terminó ¿Sí? Esquiretti va a ser el gobernador de Córdoba ¿Cómo le gusta apostar a usted todo? Esquiretti Decía que el único que había ganado era juez Obvio Presentándose como candidato Obvio Oiga, pero no sé si está seguro eso Absolutamente Le voy a decir lo que va a pasar con Macri y está aprieto acá ¿Sí? Macri El domingo Pierde en Santa Fe Por dos puntos Porque además Macri quiere perder Quiere perder ¿Por qué quiere perder? Porque ¿sabes lo que sería Que Denzel tuviera que gobernar Santa Fe? No sabría cómo hacerlo Por lo tanto Él va a tratar de arrimar el bochín Lo más que pueda Pero para perder Es decir Está el piche ahí Vas tanto a tanto Llegás Los últimos cinco segundos Vos lo podés tirar A meter Pero también lo podés tirar a errar El último tiro libre Lo tira errar Pierden por dos ¿Sí? Pero pierde Va a perder Córdoba Macri Por lo tanto digo Hoy lo que parece ser el fenómeno de la política Se va a diluir rápidamente Pierde Córdoba 15 puntos Es decir Le digo más Hoy Macri está tercero En Córdoba Tercero A Castelo lo pasó Tercero Va a perder O no Eso no lo sé Pero va a ir al balotage Con Lustó En la capital federal Y cuando Lustó Vaya Al balotage Con Rodríguez Larreta ¿A quién cree usted que lo va a votar? ¿A Rodríguez Larreta O a Lustó? A Lustó Por lo tanto El fenómeno Macri Es un fenómeno que se termina rápidamente Por lo tanto Aquí en Córdoba Como lo dije en su momento El único que ganó Sin poner un mango Haciendo teatro Hacía que lloraba Estuvo acá Nosotros le damos un pañuelo Para que se secara la calma Digo que estaba ingripado Que estaba ingripado Que sobrepuso a todos Es juez Es el único que va a ser El ganador De ese espacio político Sin haber puesto un peso encima Dice que es muy pobre Está bien El estado de indigencia El juez lo conocemos Pero digo De cualquier manera Estoy No me consta Todo esto Presagia un escenario Increíble No me atribuya a mí Conocimiento que no tengo Un escenario Increíble Scioli Que ha mostrado Una enorme capacidad De gestión Es decir Si hay un tipo Que ha mostrado inutilidad Para gestionar Es Scioli Es un buen tipo Juega bien al ajedrez Es decir Es un buen esposo Carina Rabolina Y lo dice siempre Digo Tiene un montón De atributos personales Ahora Como político Y como gestor Es pésimo No hizo nada En la provincia de Buenos Aires Y no resolvió Absolutamente nada Pero va a ser El nuevo presidente De los argentinos Es decir Con esto terminamos Esta primera parte del programa Hicimos una proclama La proclamamos a Olga Ruitor Como nueva intendente De Córdoba Está acá Recién estuvo Mestre Me aminé con Mestre La mitad ya se terminó Porque ahora con esta proclama Se enoja de nuevo Así son su lealtad Así Qué lealtad Yo no le tengo Lealtad Tengo respeto Tengo respeto Pero así son su lealtad Es que Areti va a ser El nuevo gobernador Estoy deslumbrado En tener un compañero Que es adivino No, adivino no Es decir Yo soy un analista político Por lo tanto Un analista brillante Lo peor que podría hacer Es no decir Lo que yo sé Lo que usted supone Que sabe No, no Lo que yo sé Esto no es Opinión Es información Vamos a terminar con la pelea Presentamos a nuestros invitados A Olga Ruitor ¿Cómo le va? Bien, muy bien No se puede cobrar esto Olga Que se tranquilo Digo, lo que acabo de hacer Digo, usted sabe Que esto de alguna manera Soy indigente Igual que juez O sea que no me puede cobrar nada Me imaginen Bueno Está Pichi Campana El amigo Preto Está Ricardo Moreno Que es kirchnerista Yo pensé que Se habían Habían desaparecido Todos Ahora empezaron Nuevamente No, nunca desaparecen No, no, no No estoy haciendo un juicio de valor Sobre Moreno Estoy hablando sobre los kirchneristas Y está Hernán Pudú Que es candidato Vice Gobernador Del Frente de Izquierda De los Trabajadores Que es el espacio Que te va a votar ¿Sí? ¿O no? También ya es el espacio Que voy a votar Olga, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien Bueno, ¿cómo viene llevando? Ahí tenemos otro invitado Por supuesto ¿Usted lo quiere mantener En incógnita? No, porque la gente está esperando ¿Sí? ¿Cuál es el mayor problema Que tienen los Me olvidé Estuvo muy bien Antes decírmelo Es decir ¿Cuál es el mayor problema Que tenemos los argentinos? La inseguridad La policía es auxiliar De la justicia ¿Quién tiene la culpa? ¿La policía o la justicia? ¿De qué cosa la culpa? Digo El mayor problema Que tenemos los argentinos No me voy a repetir Las cosas dos veces Es la inseguridad Y la inseguridad Se la adjudican Al accionar policial Es multifactorial Para mí existen Otros motivos Que tienen que ver Con la inseguridad Que vivimos ¿Sí? Pero está lleno de matices Lleno de matices ¿Quiénes son los que ejecutan La política de seguridad? Estoy reduciendo todo esto Para presentar Al jefe de policía De la provincia Que está aquí con nosotros Julio César Suárez Que tuvo la gentileza De venir con él Vamos a hablar De todo lo que tiene que ver Con la policía Por lo tanto Todo lo que usted tenga Para decirnos Nos lo hace saber Y lo vamos a compartir Olga, ahora sí ¿Cómo le va? Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Hola, Carlos Bueno, contame, Olga ¿Cómo ves esto Que estamos viviendo? Desde el punto de vista Político Y lo que tiene que ver Con lo tuyo Concretamente Que es la ciudad de Córdoba ¿Sí? Bueno, la ciudad de Córdoba Aún todavía El intendente No ha fijado fecha De elecciones Para elegir Intendente Así es que seguimos Trabajando como concejal Como equipo político Que empezamos en el 2007 Nos presentamos una vez Perdimos Nos presentamos en el 2011 Perdimos ¿Sí o no le sirve Esta indefinición De la convocatoria de elecciones? No No nos cambia O sea La fecha que ponga Mestre Nosotros no nos cambia Pero va a haber Un pronunciamiento Electoral El 5 de julio En la provincia ¿Puede incidir? ¿No puede incidir? No, no creo O el vecino No tiene opciones políticas Mire Yo le digo Mi humilde experiencia En la recorrida Que siempre hacemos En los barrios La gente hoy todavía No termina de mirar La elección nacional Está empezando A mirar recién La elección provincial Imagínese que Ni siquiera Se está planteando La elección municipal Y en el tema municipal La gente No está diciendo Ah, si gana la nación Me conviene Fulano Si gana la provincia Me conviene Zutano A usted le conviene Que lo de la nación Ni lo analice No, a mí Digo porque A mí no me conviene Y me deja de convenir Nada No, pero a masa Le juega el contrapeso A usted No, son dos cosas distintas Yo Primero Mi elección No tiene que ver Con la especulación Cuando yo dije Masa Me gusta Porque tiene El mejor equipo económico Que fue el que Permitió a Dual De salir de la convertibilidad Y estabilizar la economía En los primeros años De Néstor Kirchner Lo sigo sosteniendo Y ni siquiera especulo Si masa Va a hacer Si se va a terminar bajando Si va a ganar Si va a perder Porque no tiene que ver Mi decisión Con la especulación De si eso me suma O me quita Los cordobeses Saben Que pienso de la ciudad Saben Que es lo que creo Que hay que hacer Que cosas son Las más graves Cuáles son Las más urgentes Y las que están Pésimamente hechas Y de esto hablo Y de esto comparto Con los vecinos Pero no tiene Yo no siento Que en la charla Con los vecinos No se mezcle Nada Político partidario Y por qué Lo digo a esto Porque creo que la gente También tiene claro Que las estructuras Políticas Tradicionales Como tales Han desaparecido Y por eso Yo cuando los escucho A ustedes dos Como se cargan Todo es válido Para la gente Hoy también ¿Por qué? Porque ve que La mayoría De los candidatos A presidente O gobernadores Tienen confluencias De voluntades Cuyos orígenes Pueden haber sido El radicalismo Puede haber sido La derecha La izquierda El peronismo Y son proyectos Que se están armando En función De un candidato Y de una determinada Propuesta de gestión Y por eso es Que no está basado En principios ideológicos Como era tradicionalmente Creo que esta es La crisis más grande Que hemos vivido En lo que es La estructura política Partidaria No sé Si vamos a recuperar Los viejos partidos Si nacerán partidos nuevos Esto es una cuestión Que nos abarca Como dirigentes Y como sociedad Y eso es lo que estamos viviendo El sistema democrático Está posiado En la partidocracia Pensar un sistema Que funcione Sin partidos políticos Y sin ideología No, no estoy diciendo eso O sea, yo creo que La democracia argentina Está basada en que Si no hay partidos políticos Por los cuales la gente Puede elegir candidatos No hay después elecciones Entonces ¿Qué es lo que llama la atención? Si uno analiza Hoy casi todos son alianzas Alianzas de la línea A De la B Del partido más grande Más chico Etcétera Y uno analiza Los orígenes de esa alianza Y tienen orígenes diversos Y se manifiestan En casi todos los frentes Electorales nacionales Con algunas excepciones A ver, ¿están de acuerdo Con lo que dice Elga Respecto al tema De la partidocracia Y esta instación Que según ella expresa Esto no es un tribunal Examinador No, no, no Claro No, no La sensación De la noticia Está rindiendo Exámenes Con los rostros Le van a poner la nota No, no es así Es verísimo Hablen en el orden que quieran Si no tienen nada para decir Digan que no Yo digo cortito Yo soy producto De mi ingreso a la política De la crisis De los partidos políticos Con juez En el 2003 En el 2003 Cuando hubo mucha gente Fuera de la política Que el famoso Que se vayan todos Y el descreimiento De los partidos Y que después No hubo interna Y la gran interna Fue prácticamente La elección presidencial Permitió que muchas personas Que tenían alguna inquietud De la política Pero que Yo lo digo Como yo lo veía En ese momento A mí me parecía Por no haber tenido Militancia Porque tenía una actividad Que obviamente Me llevaba todo el tiempo Era difícil pensar Que uno podía insertarse En un partido político Ha permitido que mucha gente Se inserte Pero la debilidad Que tienen los partidos políticos Pasa lo que dice Olga De cualquier manera Te quiero decir algo Respecto a eso Pichi El kirchnerismo Apostó a la concertación plural ¿Sí? A la transversalidad Lo llevó de vicepresidente A Cobo Y eso fracasó Eso fracasó Hoy Tiene que volver A la raíz O por lo menos A lo que Indudablemente Parece más lógico Digo Esto de juntarse Para tratar de lograr Un objetivo A lo mejor Te permita lograr Un objetivo Pero hay ejemplos Que han sido exitosos Digamos el caso de Chile Que hay Una gran concertación Y sin embargo Un gobernador Tienen una idiosidad También pasa En Grecia También se juntaron Todo Y a lo mejor Que no sirva Que no sea posible Hacer una buena alianza Que después funcione A ver Es en el país Es en el país En la ciudad de Córdoba En primer lugar Le quiero Hacer una Rectificación Al señor Al señor En lo que respecta A que me señala Como kirchnerista Yo soy un militante De la política Del peronismo Desde hace 30 años Perdón Exactamente Doctor Ricardo Eso lo tengo Abogado penalista Referente ultra kirchnerista En Córdoba Si no me lo acudiste A mí Acudiste A mi producción Soy un referente Del sistema nacional Por supuesto Pero kirchnerista De una manera Tan despectiva Que usted lo pronuncia No, no No, no Soy kirchnerista Soy peronista Por eso Me resulta más simpático A la política inclusiva Del gobierno nacional Eso quiero dejárselo claro No, no lo viva De esa manera Porque yo no lo dije Con ese ámbito Ah, perfecto Lo tomé así Bueno, le pido disculpas Perfecto Bueno ¿A qué referencia? Yo quería saber La inserción del kirchnerismo En la ciudad de Córdoba La inserción del kirchnerismo En la ciudad de Córdoba Porque no tiene candidato Intendente No, efectivamente Yo recién un rato Ya conmino No, tiene varios Precandidatos Yo hace un rato decía Y estaba la compañera Olga acá Que no tenía todavía Quien votar Pero eso no quiere decir Que Como lo manifestó Pichi recién Que surja Un candidato De la misma forma E igual manera Que en su oportunidad Apareció Pichi Y fue toda una expectativa Como hoy es una expectativa Cacho Buenaventura Que lo acompaña Eduardo Castelo Y generó Realmente una expectativa En la gente Que Una persona Con un 98% De conocimiento Dentro del ámbito De la provincia De Córdoba Bajara línea Y se involucrara En las necesidades Y en las respuestas Que necesitan Todos los cordobeses De sus puntos De vista Es decir La mala onda La mala onda De la política Viene con el buen humor De Cacho Y la seriedad interior De querer ser parte De un cambio Que necesita Perdóneme Moreno No va a responder Ninguna pregunta Que yo le haga No digo Me ignora Cada vez que le pregunto algo Le estoy respondiendo Al doctor No pero está bien Pero yo también Formo parte de esto Digo Es decir Cacho Buenaventura ¿Qué es lo que le aporta A la política? Digo No estoy No lo estoy descalificando Cacho Buenaventura Hoy a la política Le aporta El buen humor Que necesita A la política Para que no nos pongamos Serios como usted Para que no Nos hagamos Lo que hemos dormido mal La noche anterior Y estamos con mal humor Y de esa forma Tratamos a la política ¿Qué es que transformemos Esto en un problema personal? No Es lo más mínimo Pero Cacho Buenaventura Le va a aportar A la política Lo que en su oportunidad Alegría le va a aportar No, no Lo que en su oportunidad Le aportó Expectativas Que están fuera de la política Expectativas de la cultura No me está respondiendo nada Perdóneme que le diga No, no, no Lo que usted quiere Que yo le responda Lo que usted quiere No, estoy preguntando ¿Qué le aporta a la política? ¿Qué le aporta a la política? Le aporta a la política La voluntad El llegue a la gente De buscar La respuesta A la necesidad Que los sectores Más marginados tienen En lo que respecta A su ámbito De desenvolvimiento En cada uno De los sectores Más recónditos De la provincia de Córdoba Es decir Es todo un fenómeno Que ha hecho Buenaventura Cuando anda por el interior De la provincia En Cruz del Eje Salieron 30.000 personas Realmente A agradecerle Que se haya involucrado En la política Y así como Que ha hecho Buenaventura Hay otros hombres De la política En el caso Sioni Que usted Realmente Despectivamente No Lo trató No Yo lo conozco a Sioni A Sioni Lo conozco más que usted Entonces le voy a decir Sioni es una muy buena persona Ahora Digamos La gestión de Sioni Es muy mala ¿Qué quiere que haga? Yo no tengo la culpa Pongamos la comparación De las gestiones Que hay Tanto en esta provincia Como en otras provincias Pero más allá de esto Lo que le quiero decir Es lo siguiente Cacho Buenaventura Es toda una sorpresa Dentro de la política De Córdoba En lo que respecta A lo que puede llegar a dar En la posibilidad Y en la expectativa De que sea El vicegobernador De todos los cordobeses Cacho Buenaventura Goza del prestigio Y de la credibilidad Que muchos políticos Hoy carecen Y más allá de esto Quiero decirle Que estamos transitando Tanto el interior De la provincia Como la capital Y esa fórmula Castelo Cacho Buenaventura Es una fórmula Que día a día Va generando La posibilidad Para que usted Para que Para que usted Me empiece A tener un poquito Más de simpatía Cacho A Castelo Hace una publicidad No sé si vieron La publicidad De A Castelo La publicidad De A Castelo Yo vivo en San Luis Yo soy Rodríguez Saísta Para que le quede claro Donde estoy parado Porque si no No lo va a entender Soy Rodríguez Saísta Soy peronista Rodríguez Saísta ¿Sabes lo que tuvo que hacer A Castelo? Decir Yo voy a construir Un país Que tenga Bajo la idea De un modelo Similar Al de la provincia De San Luis Eso fue lo que dijo A Castelo La publicidad ¿Ves que me empezó A ganar un poquito De simpatía? Olga ¿Qué hay que hacer En la municipalidad? ¿Qué hay que hacer En Córdoba? ¿Qué hay que hacer En Córdoba? En la ciudad de Córdoba Hay que recuperar Para la gente Los servicios Que hoy están caídos Y que vienen Rengo Y que en esta gestión ¿Cuáles son los servicios Caídos que vienen en Rengo? Alumbrado público Asfaltado Y bacheo Servicio de basura Y el transporte ¿Por qué? Esos cuatro serían Los prioritarios En uno se licitó Pero no se hace El control Para aplicar Las condiciones De la licitación No hay rampas Para discapacitados No hay centrales Inteligentes No se controla Que realmente Estén La cantidad De colectivos Que cada uno De los corredores Debe tener Y lo que es peor Tampoco se cobran Las multas Por la falta Del cumplimiento De esas exigencias Que por otro lado El pliego Lo hizo esta misma gestión En el tema De basuras Tomamos una empresa Estatal Con un costo mensual De 39 millones Hoy estamos Arriba De los 136 millones Mensuales No hay inflación Por más que estemos Viviendo un proceso Inflacionario Que ahora está Más o menos Amecetado Es decir No hay nada Que la justifique No, nadie justifica Semejante porcentaje De gasto En un retroceso Respecto del reciclado Porque escuché ayer Con el gremio A lo mejor A lo mejor A lo mejor Cuando usted A falta Seis cuadras Dice Ay, ¿por qué Hemos afaltado Seis cuadras En cuanto En qué Y en cómo Es cierto Que esta ciudad Tiene Todo vencido Tanto el hormigón Como el asfalto Sin contar Todas las cuadras Que tenemos De tierra En donde Ahí Cuando llueve Es imposible Pasar Y esto atenta Contra todo Contra que no entre Un taxi Un remis O hasta un patrullero Es decir El tema De inseguridad Por una mala gestión De los servicios Porque no hay Alumbrado público Porque no cortó Los yuyos Y porque encima Tengo unos cráteres Infernales Esto Ayuda A que El tema De la seguridad Se peore Ahora Para hablar de gestión Tenemos que saber Donde estamos parados En el Congreso Internacional Parlamentario De parlamentarios Locales Te escuché hablar De los ejes Fundamentales Sobre los que vos Basarías En una gestión De gobierno Pero además Hablaste del carácter Desdeñable De la estadística Es decir De decir Bueno ¿Qué índice de pobreza real Tenemos? Porque recién hablaste De no saber Cómo está constituida Realmente la ciudad De pobreza Tenemos en la provincia De Córdoba Hablando de la inclusión Que recién Referencia usted recién Esta semana Fue motivo De todos los medios De comunicación El 5% En las declaraciones De la FAO De la presidenta De la nación Y digo A partir de ahí Nosotros tenemos Un 5% de pobreza Según la presidenta ¿Sabemos cómo estamos En la provincia de Córdoba? Nosotros lo que sabemos De la ciudad De Córdoba Que es donde nosotros Hemos incursionado En investigar Es los niveles De no hábitat Que tenemos Que tenemos 129 Asentamientos urbanos Que tenemos 17.800 familias Ojo Que estos datos Están sacados Del censo Permanente de hogares Y del último censo Que hizo la nación O sea Son datos Llamados Desde las estadísticas Que cualquier nivel De estado Nacional Provincial Municipal Maneja El nivel De desocupación En la ciudad De Córdoba Es el más alto Que tiene la provincia Es del 10,7 Entonces Cuando nosotros Analizamos Estos vectores De hambre De pobreza Y de desocupación Que hay en Córdoba Estamos hablando De que Debajo De las necesidades Básicas insatisfechas Hay más de 400.000 Cordobeses ¿Qué es lo que Hay que tener claro? ¿Un intendente Puede solucionar El problema De la desocupación De la falta De vivienda Y de El poder Incluir A estos asentamientos Solo no Pero debe formar Parte de la agenda Porque si no Cuando uno plantea ¿Por qué necesitamos Un parque industrial En la ciudad? Hay no más Lo relacionás Con que acá tenemos El 10,7 desocupación Ahora Si yo hago El parque industrial Pero Y la nación Tienen las vías Crediticias Para que estos parques Se instalen Si yo no Hablo con la provincia Para ver si me va a bajar Ingresos brutos Me va a bajar sellos Para que los capitales Aunque tenga el parque No se me vayan A otra localidad Y si te diste el gobernador ¿Cómo pensás tu relación Con el gobierno provincial? Yo me pienso Con cualquiera que gane El tema de vivienda El tema de Radicación De capital Para que aparezca El trabajo y el empleo Que es lo que está faltando Lo tenés que hacer Sentado Con el que ganó En la provincia Y con el que ganó En la nación Porque la espalda financiera De un municipio Alcanza para servicios Pero no para problemas Tan fundamentales Donde uno puede Colaborar en la solución Lo mismo que en seguridad Nosotros podemos colaborar Pero no somos Los responsables directos Pero bueno Estos son los temas Más graves Que hay en la ciudad Y que hay que hablarnos Con los niveles Provinciales y nacionales Como candidato a vicegobernador El Frente de Izquierda ¿Cuáles son las prioridades El Frente de Izquierda? Primero me quería Este hombre siempre dice Pero no se lo puedo atribuir ahora Que ustedes no tienen posibilidades De llegar Yo siempre digo que Hay posibilidades de llegar La historia La izquierda De que tiene un discurso Declamatorio Pero yo quiero saber ¿Cuáles son las prioridades Para ustedes? Primero me quería referir A la primera discusión Y que había planteado Olga Y recién el compañero aquí Este Me parece que los dirigentes políticos Inventan una situación Inventan un discurso Donde las tradiciones Entonces peronistas radicales No existen Todo para justificar Un burocotismo O transfugismo Que estamos viendo En la política provincial Y en la política nacional Donde Los que estaban con Massa Se fueron con Kirchner Ahora vuelven con el kirchnerismo En la política provincial Juez En un momento discute contra Macri Contra los neoliberales Y ahora se alía con el macrismo Etcétera Entonces una situación Donde toda la casta política Busca un lugar donde estar Para seguir viviendo Justamente de la política En el negocio Que mejor le convenga Hoy le dice traidor a uno Después vuelve y dice No, me equivoqué Etcétera Pero acá estamos Y esta es la mejor propuesta Etcétera Creo que lo que preguntaste recién El principal problema Me parece que es La falta de futuro Para la juventud Y en particular El trabajo Si uno ve en Córdoba Hay una oferta Absolutamente neoliberal O sea Con los candidatos Progresistas que hay No se sabe Quién necesita neoliberales De la Sota Sostiene el plan primer paso Y todos hablan Como si fuera Una maravilla Que un joven trabajador Pueda vivir 2.500 pesos Regalado Mano de obra Regalada a las patronales A Castelo Dice que Este plan fabuloso Habría que extenderlo A la provincia A Guad No se queda atrás Y dice No solamente Un año de regalo Para los trabajadores Sino cuando la empresa Lo efectivice Tiene que cobrar 6.500 pesos Y el Estado Es decir Todos los contribuyentes Le pagarían Las obras sociales Asignaciones familiares Más regalos Para los patronales O sea Es evidente Que no están pensando En el futuro De Córdoba Y en particularmente En el problema Del trabajo Esa Encuesta Que han aparecido En los últimos días Que lo hacen aparecer Al macrimo Para llamarlo De alguna forma Para que La identificación De la gente Ocupando el tercer lugar Habiendo sido desplazados Ya por el avance Incontenible Dicen De a Castelo Si Esa encuesta La publica El amigo Eduardo Castelo Y la verdad Hay una guerra De encuestas Siempre previo A toda elección Siempre ocurre eso Cada uno Tiene su consultora Pública Y siempre Se ve favorecido Casualmente Por la consultora Que contrató A mí me gusta más Tantear un poco El olfato De la militancia Cuando uno está haciendo El proselitismo Escuchar a la gente Y me parece que en ese sentido No estamos mal ¿Estás recorriendo Toda provincia Con agua Y la coneja? Yo voy recorriendo Otros lugares Donde no puede ir la fórmula Apoyando a candidatos Intendentes Que queremos Y la verdad Que estamos bastante Bien Es verdad Que va primero Dejame interrumpir Y decirle esto No, no lo interrumpa Que iba a decir Que iba primero Esquiar esto No, no, no No, no No, no Hay un discurso Que es público Y otro discurso Que es privado El discurso público Los que forman parte De esta alianza Dice Nosotros la estamos peleando Somos capaces De hablarles Que a la gente Y el discurso privado Es que se echan Las culpas Entre todos Y dice Pero este es un boludo Yo no lo puedo acompañar Va Es decir La verdad Que es esa Es decir Nadie Está cómodo Dentro de esta alianza No lo hacen pública Porque ya la tienen que sostener Pero la realidad Está indicando que es así Es decir Hay un discurso público Y otro privado Es verdad Es verdad que cuando hay Un frente tan grande Con tanta diversidad La mejor noticia Para los cordobeses Es que el frente Se pudo constituir Si no Estaríamos hablando De que vinieron por Córdoba Hasta 20 puntos arriba Esa fue la primera noticia La segunda Buena noticia La mejor noticia Para Macri Que suma a Córdoba Lo que no tenía para sumar No, no, no Para los cordobeses Y los radicales Para los radicales La peor noticia Porque regalaron el partido Los cordobeses Hace muchos años Que no tienen Una posibilidad De elegir concreto Porque siempre estaba Despegado La oficialía Porque un montón de puntos arriba Esta vez Cuando se lanzó el frente Estábamos bastante más cerca Ahora estamos acercándonos Un poco más Es difícil la elección Pero tenemos chance De ganar Y una cosa quería decir Con respecto A la primera pregunta El pinche dijo Yo soy producto De la crisis de los partidos Yo vengo Yo soy hijo de un partido Yo nací en el partido democrata Y digo La crisis de la democracia Tiene que ver Con la crisis de los partidos Que somos responsables De todos los dirigentes El consejo de partidos Partido político No funciona No se destina recursos Para eso Hay que hacer Partidos de cuadro Con dirigentes Formados Bueno Algunos pensarán Que hay que hacer Partido de masa Yo creo que Hay que hacer Partido de cuadro En eso somos todos Responsables Porque hay que Capacitar a los dirigentes Para que cuando lleguen A un lugar Estén en condiciones De poder hacer Una buena gestión Y hablar Y hablar de políticas públicas De formulación De políticas públicas Y no de cualquier cosa Y fracasando Como usted recién Lo dijo Con candidatos a presidente Y gobernadores Que han fracasado No, digo ¿Está de acuerdo Con lo que dice Javier? En parte sí En parte sí Yo la verdad que Con mucho respeto A quienes piensan Distinto Hay cosas que no No comparto ¿No? La crisis De los partidos políticos Ha hecho Que haya Una gran atomización De lo que son Los candidatos Y obviamente Hay muchas elecciones Donde hay tanta cantidad De candidatos Que la gente No sabe Qué elegir Y después terminan Tratando de hacer Alianza Y de unirse Yo siempre me pregunto ¿Está mal Buscar un camino? ¿No? Porque hay veces Que parece como Si vos te equivocaste En la elección Que hiciste una vez Te tenés que equivocar Toda la vida Y no tratás De buscar un camino No, eso no está mal No, no Porque hay muchos Que yo entiendo Que lo utilizan Muchos como Una muletilla política ¿No? Tuvo con este Y después fue con este Yo creo que Si le buscamos el ADN A todo el mundo Encontramos así Encontramos varios Bien La última Olga Digo Indudablemente Hay una idea De que la cosa Está polarizándose Entre Mestre y vos ¿Sí? ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Y qué creés Que tenés vos Para aportar Para que la cosa Se defina a tu favor? Yo creo que la gente Lo que tiene que evaluar En dónde Hubo gestión O propuesta de gestión Y dónde hubo negocio Antes que la gestión Creo que El primer error Grande de Mestre Es que confundió La gestión con el negocio Se dedicó a los negocios Y ahora descubrió Con unos pesos Que está consiguiendo Ver si va echando Levanta la imagen Pero me parece que El error más grave De Mestre De Mestre fue eso Y no es Que lo diga uno Esto es lo que recoge Esto es lo que recoge La gente siente Que siguió pagando Tasa y impuestos Y nunca apareció El foquito Nunca apareció la solución Nunca apareció El tema de que había Que hacer desaparecer Las colas De las 5 de la mañana Para lograr El 10 turno Para un centro de salud O sea Es como que No encontró nunca Una mejoría En los servicios Y este es el dato De la realidad Más allá de lo que yo Pueda pensar o no Gracias Solga Gracias por haber venido Bueno Nos vamos a la mesa Pichi candidato A legislador provincial Por unión Por Córdoba El señor candidato A vicegobernador Usted no es candidato